¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola, pequeños! ¡Soy Harry el Conejito! Mmm... ¡Juguetes! Mmm... ¡Mis juguetes! ¿Un balón? Mmm... ¡Un auto! Mmm... ¡Un elefante! Mmm... ¡Hey! ¿Quién es ese? ¿Hay alguien allí? Mmm... Mmm... ¿Qué es eso? Mmm... Puedo ver... Dos orejas largas y peludas. Y una nariz... Y una nariz... Que se mueve... Y... Mmm... ¡Oh! ¡Está haciendo hop, hop, hop! Mmm... 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 Orejas peludas... Mmm... Una nariz que se mueve... Y hace hop, hop, hop... Mmm... 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 ¡Ah! ¡Aguarden! ¡Ya lo sé! ¡Es un conejito! ¡Hola, conejito! ¿Y ese conejito soy... ¡Yo! ¡Hola, Harry el conejito! ¡Hola, Harry el conejito! ¡Hola, Harry el conejito! Ja, 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 ja. Mm. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dí adiós, Harry el conejito! ¡Adiós, conejitos! ¿Aquí estás? ¡Aquí estás! ¡Oh! ¡Hola, pequeños! ¡Soy Harry el conejito! ¡Miren lo que encontré! ¡Oh! ¡Una gorra! ¿Qué quieren hacer con ella? ¿Quieren ponerla sobre su mano para calentarla? ¡No! ¿Quieren ponerla sobre su barriga para cubrirla del sol? ¿Qué deben hacer? ¡Oh! ¡Las gorras van sobre la cabeza! ¡Gracias! ¿Así? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡No, no! ¿Así no? ¡Oh! ¡Así sí! ¡Sobre la cabeza! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ja, ja, ja! Las gorras van sobre la cabeza, sobre la cabeza, las gorras van sobre la cabeza, sobre la cabeza, las gorras van sobre la cabeza, sobre la cabeza, las gorras van sobre la cabeza, sobre la cabeza, las gorras van sobre la cabeza, sobre la cabeza, las gorras van sobre la cabeza, sobre la cabeza, las gorras van sobre la cabeza, sobre la cabeza, las gorras van sobre la cabeza, sobre la cabeza, las gorras van sobre la cabeza, sobre la cabeza, las gorras van sobre la cabeza, sobre la cabeza, las gorras van sobre la cabeza, sobre la cabeza, sobre la cabeza, las gorras van sobre la cabeza, sobre la cabeza, sobre la cabeza, las gorras van sobre la cabeza, sobre la cabeza, sobre la cabeza, las gorras van sobre la cabeza, sobre la cabeza, sobre la cabeza, sobre la cabeza, las gorras van sobre la cabeza, sobre la cabeza, sobre la cabeza, sobre la cabeza, las gorras van sobre la cabeza, sobre la cabeza, sobre Tal vez, una nueva camiseta. Oh, ¿qué les parece esta? Oh, sí. Es verde. Y tiene estrellas. Esta se ve bien. Oh. Oh, creo que esta es un poco grande. Tal vez... Aguarden, no. Oh, esta. Mmm. Oh, miren esta. Es roja. Y se ve muy bien. Oh. Pero es muy, muy pequeña. Creo que es demasiado pequeña. Hmm, tal vez... Tal vez... Demasiado grande, demasiado pequeña. Demasiado grande, demasiado pequeña. Ah. Oh, realmente quiero usar algo especial hoy. Mm-hmm. Mm-hmm. Hey. Miren esa. Esa camiseta me gusta mucho. Es azul. Tiene una zanahoria. Tiene una zanahoria. Es mi favorita. Es la que realmente quiero usar. Hey. Es la que me dużia se le gusta quizá. Hmm. Hmm, eh... Aguarden un momento. Ese soy yo. Y estoy usando la camiseta que me gusta. Sí, elegí la correcta. Realmente es especial. Ha, ha, ha. ¡Elegí la correcta! ¡Elegí la correcta! ¡Elegí la correcta! ¡Di adiós, Harry el conejito! ¡Adiós, conejitos! ¡Oh! ¡Hola, pequeños! Soy Harry el conejito. Estoy jugando a Veo Algo que Ustedes No Ven. ¿Quieren jugar conmigo? Muy bien. Yo les diré que Veo Algo y Ustedes adivinarán qué es. ¿Listos para intentar? Muy bien. Yo Veo Algo que Ustedes No Ven. Tiene ruedas. ¿Pueden verlo? Y hace... ¡Chu! 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 Intentemos de nuevo. Veo Algo que Ustedes No Ven. Es... 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 Marrón. ¿Pueden verlo? ¿Es peludo? Tiene orejas y... Yo lo quiero mucho. ¿Qué creen que es? ¿Lo ven? Es mi osito de peluche Me gusta abrazarlo Hagámoslo otra vez Veo algo que ustedes no ven Es redondo ¿Lo ven? Tiene palillos Y hace... ¡Bum! 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 ¿Pueden verlo? Aquí está Es un tambor Y hace mucho ruido Muy fuerte ¿Saben qué? Veo cosas que ustedes no ven Pero si miramos juntos Ustedes también podrán verlas Di adiós, Harry el conejito Adiós, conejitos ¡Hola pequeños! Soy Harry el conejito Miren Miren, miren cuántos juguetes ¡Guau! Es brillante Y rebota Es una pelota Es una pelota ¿Qué más? Oh, ya sé Es una pelota azul ¿Qué otra cosa tengo que sea azul? ¿Qué otra cosa tengo que sea azul? Tiene ruedas Tiene ruedas Tiene ruedas Y hace... ¡Rum! ¡Rum! Es un auto azul ¿Qué más? ¿Qué más? Oh Es calentita Y sirve para arroparse Es una manta Es una manta azul Una pelota azul Una manta azul Un auto azul Y... Una zanahoria La zanahoria no es azul Es anaranjada Pero yo adoro las zanahorias Deliciosa ¡Viene el auto azul! De adiós, Harry el conejito Adiós, conejitos ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, pequeños! Soy Harry el Conejito. Miren... Vegetales... ¡Este es uno grande! ¡Se parece un poco a... ¡a un árbol! ¡Es brócoli! ¡Y es verde! ¡Oh! ¡Oigan, miren este! ¡Es muy largo! ¡Y tupido arriba! ¡Y... ¡Crujiente! ¡Largo! ¡Tupido! ¡Y crujiente! ¡Sé que es esto! ¡Es apio! ¡Y... ¡También es verde! ¡Se ve bien! ¡Con muchas hojas! ¡Mmm! ¡Es del jardín! ¡Shh! ¡No me lo digan! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Es lechuga! ¡Y es... verde! ¡Mmm! 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 Son muy deliciosos Es hora de almorzar Di adiós, Harry el Conejito Adiós, conejitos Hola, pequeños Soy Harry el Conejito ¿Qué es esto? ¿Qué es ese sonido? Oh, es música Suena genial Estoy bailando ¿Qué sucedió? ¿Dónde está la música? ¿Cómo tengo que hacer para que empiece la música? ¿Debo presionar de este lado? ¿Debo presionar de este lado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Este botón! ¡Eso es! ¡Más música! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Me encanta esta canción! ¡Di adiós, Harry el Conejito! ¡Adiós, conejitos! ¡Oh! ¡Hola, pequeños! ¡Soy Harry el Conejito! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Este es el mejor día de todos! ¡Una zanahoria! ¡Mi favorita! ¡Miren! ¡Es larga! ¡Es anaranjada! Y... ¡También es crocante! ¡Terminé mi zanahoria! ¡Deliciosa! ¡Pero, ¿dónde puedo conseguir otra? ¿Las zanahorias crecen en los árboles? ¿O caen del cielo? ¡Ja, ja, 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 Voy a elegir una. ¡Vaya! Es el mejor día de todos. Adoro las zanahorias. ¡Di adiós, Harry el Conejito! ¡Adiós, conejitos! ¡Oh! ¡Hola a todos! Soy Harry el Conejito. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hora de desayunar! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mmm! Y parece que estoy muy hambriento. Creo que tendré que comer una zanahoria muy larga. ¡Mmm! Pero, ¿cuál zanahoria es más larga? ¡Ya sé! Yo sostendré las zanahorias y tú me ayudarás a decidir si son largas o cortas, ¿de acuerdo? ¡Genial! ¡Vamos! ¡Mmm! ¿Esta zanahoria es larga o corta? ¡Mmm! ¡Corta! ¡Cierto! ¡Mmm! 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 ¿Qué tal? ¡Mmm! ¡Esta! ¿Esta zanahoria es larga o corta? ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Otra zanahoria corta! ¡Cierto! ¡Mmm! 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 ¡Aquí hay otra zanahoria que se ve sabrosa! ¿Esta es larga o corta? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Otra zanahoria corta! ¡Mmm! ¡Oh! Parece que aún estoy hambriento. Será mejor que me apresure y encuentre una zanahoria larga. ¡Vamos! ¡Sigamos buscando! ¡Oh! ¿Esta zanahoria es larga o corta? ¿De veras? ¡Veamos! ¡Vamos! ¡Corta! 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 ¡Larga! ¡Sí! ¡Gracias por ayudarme a encontrar la zanahoria larga! ¡Qué desayuno sabroso! ¡Di adiós, Harry el conejito! ¡Adiós, conejitos! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Hola, pequeños! Soy Harry el conejito. ¡Mmm! ¡La, la, 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 la. ¡Hoy es el cumpleaños de mamá! Tendremos una fiesta con un sabroso pastel de zanahorias Y muchas canciones Le cantaré a mamá una canción de cumpleaños ¡Uh! Estoy muy emocionado Comeré luego el pastel Ahora tengo que practicar mi canción Para cantar necesito... Música ¡Feliz, feliz cumpleaños! Escojamos una canción Una canción tiene música para bailar y palabras para cantar La, 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 la ¡Ey! Ya sé qué canción le cantaré a mamá Es una canción especial de cumpleaños Me aprendí todas las palabras ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Hoy es un día especial Hoy cumpleaños mi mamá ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué hermosa canción! Pero... Si no saben la letra de una canción Siempre pueden tararearla ¡Feliz cumpleaños! Puedo tararearla ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Hola, pequeños. Soy Harry el Conejito. ¿Qué es esto? Es arena. Se siente suave. También cruje. Se desliza entre mis manos. ¡No! ¡Oh! Puedo dibujar en la arena. Oh, estoy dibujando. ¡Un círculo! ¡Oh, cielos! Lo hice desaparecer. Oh, hice un garabato. Una cara graciosa. Nos vemos luego, cara graciosa. Dibujos en la arena. Pueden dibujar cualquier cosa. Di adiós, Harry el Conejito. Adiós, conejitos. Adiós. 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 ¡Oh! ¡Hola, pequeños! Soy Harry el Conejito. ¿Qué es esto? ¡Ey! Ese dibujo parece el de una flor. ¿Hay flores ahí dentro? Suena como una maraca. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Estas son... semillas! Las semillas se transforman en flores. ¡Vamos a sembrarlas! ¿Dónde debo sembrarlas para que crezcan flores? ¿En mi manga? ¡No! ¿La siembro en mis orejas? ¡No! ¡Ya sé! Sembremos las semillas en el suelo. Podemos hacer un hoyo... ...y sembrar las semillas. ¡No! 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 ¿Esto? Es una regadera. El agua ayuda a que crezcan. Vertemos un poco de agua. Y... Esperamos. ¡Vamos! ¡Crece! ¡Crece! ¡Vamos! Nada. Ya tengo sueño. ¡Vamos! 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 ¿Qué fue ese sonido? ¡Eso fue muy fuerte! Es para llamar la atención. ¡Ya sé! Es un silbato. ¡Guau! ¡Qué fuerte suena! ¿Me escuchan? Estoy tocando un silbato. ¡Di adiós, Harry el conejito! ¡Adiós, conejitos! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, pequeños. Soy Harry el Conejito. Miren con lo que estoy jugando. Es redondo. Es brillante. Miren con lo que estoy jugando. Eso suena fuerte. Ah, ya sé. Son platillos. ¿Y saben qué? Tienen la forma de un... ...círculo. Ah, tanto platillo. Me ha dado hambre. Ah, ¿qué es esto? Es redondo. ¿Es una rueda? No. Ya sé. Se puede comer. Es una rosquilla. Y es un círculo. Ah, miren esto. También es redondo. Y sirve para poner comida. Es un plato. También es un círculo. Es un buen círculo. Es hora de más círculos. Dí adiós, Harry el Conejito. Adiós, conejitos. Hola, pequeños. Soy Harry el Conejito. ¿Qué hay sobre la mesa? Un libro para colorear. Y un crayón. Y miren. El número uno. Sí. Me gusta el número uno. Veamos. ¿Qué tengo que sea uno? Tengo una nariz. Y una boca. Y una cabeza. Tengo una... pequeña panza. Y un ombligo. Y tengo una espalda. Y miren. Tengo una mesa. Y este patio tiene... un columpio. Y un tobogán. ¡Guau! ¿Saben por qué me gusta mucho el número uno? Porque es divertido colorearlo. Miren. ¡Guau! 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 El número uno es alto y recto. Es una gran línea larga. Me encanta usar un crayón para colorear el número uno ¡Terminé! ¡Tarán! Este es un hermoso número uno Y soy un conejito gracioso Me encanta el número uno Di adiós, Harry el conejito ¡Adiós, conejitos! Oh, hola, pequeño Soy Harry el conejito ¿Mamá preparó té esta tarde? Mmm, no ¿No? El té es de diferente color Me pregunto qué tipo de bebida será Quizás sea el café de papá Está frío Yo sé que el café de papá siempre está caliente Y esta bebida está fría ¡Achú! 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 ¡Ey! Estas son cáscaras de naranja Mamá siempre pone las naranjas en esta cosa Y las exprime y las exprime Y luego tiene jugo Y esto es del mismo color que la bebida del vaso Anaranjado Es jugo de naranja ¡Guau! ¡Delicioso! Adoro el jugo de naranja Di adiós, Harry el conejito ¡Adiós, conejitos! ¡Achú! Oh, hola pequeños, soy Harry el Conejito. Miren, mami preparó algo delicioso para beber. Averigüemos, ¿qué es? Tengo mucha sed. Es una bebida blanca. Es una bebida blanca fría. Guau. Me puso blanca la nariz. Mmm, deliciosa. Sabe igual que la bebida blanca que mami pone en mi cereal. ¡Ah! Por supuesto. Sale de un envase de cartón. ¡Ya lo tengo! La bebida blanca es... ¡Leche! Sirves leche de un envase de cartón y puedes ponerle leche a tu cereal o beberla de un vaso. ¡Igual que yo! Me encanta la leche. Nos vemos pronto. Di adiós, Harry el conejito. ¡Ja! 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 ¡Hola, conejitos! ¡Oh! ¡Hola, pequeños! Soy Harry el Conejito. Tengo mucha sed. Y tengo esta deliciosa bebida. ¡Achú! ¡Achú! ¡Huele muy dulce! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Se siente fría! Y se ve... ¡Amarilla! ¡Mmm! 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 ¡Es limonada! La limonada es amarilla y es dulce. ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué es esto? ¡Mmm! ¡Es una... ¡Luna amarilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es algo amarillo, como mi limonada amarilla. Y creo... Creo que puedo pelarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ya sé! ¡Es un plátano sabroso y amarillo! Amarillo, amarillo, brillante y maduro. Amarillo, amarillo, brillante y maduro. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gran día! ¡Tan dulce y delicioso! Limonada amarilla para beber y un plátano amarillo para comer. ¡Amarillo! ¡Di adiós, Harry el conejito! ¡Adiós, conejitos! ¡Oh! ¡Hola, pequeños! Soy Harry el conejito. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Miren esto! ¿Es una tortuga? ¡Mmm! ¡Ven aquí, señora tortuga! ¡Mmm! 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 Es un telescopio. ¡Mmm! 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 ¡Puedo ver las estrellas! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Es una taza! Usamos una taza para beber agua. ¡Refrescante! ¡Estoy sediento! ¡Oh! ¡También para beber jugo de zanahorias! ¡Sabroso y fresco! ¡Mi favorito! ¡Oh! 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 También podemos beber leche. ¡Aguarden! No debo olvidarme de los bizcochos. ¡Di adiós, Harry el Conejito! ¡Adiós, conejitos! ¡Oh, oh! ¡Hola, pequeños! Soy Harry el Conejito. ¡Oh, oh! ¡Buenos días! ¿Quién eres tú? Debes ser un amigo nuevo. Yo soy Harry el Conejito. ¿Cómo te llamas? ¡Qué nombre gracioso! Eres... Eres muy peludo. Y esponjoso. ¡Me haces cosquillas! ¡Oh, estás moviendo la cola! ¿Estás contento, Ruff Ruff? ¡Ruff Ruff 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 Ruff! ¡Mueves la cola cuando estás contento! ¿Ruff Ruff Ruff? ¡Eres como la mascota de mi amigo! ¡Él tiene un perro! ¡Ah, oye! ¿Eres un perro? ¡Eres un perro! ¡Eres un perro! ¡Eres un perro peludo, esponjoso y que ladra! ¡Y ahora puedo jugar contigo! ¡Hey, perro! ¿Quieres un bocadillo delicioso? ¡Ah, ah, ah! ¿Quieres un hueso? ¡Muy bien! A mí me gustan las zanahorias, pero yo soy un conejo. Muy bien, vayamos a la cocina y pidámosle a mi mamá un bonito hueso para ti. ¡Di adiós, Harry el conejito! ¡Adiós, conejitos! ¡Oh, hola, pequeños! Soy Harry el conejito. ¡Miren lo que tengo! ¡Es un libro! Todos los animales quieren ver mi libro. ¡Miren todos! Mi libro tiene muchas páginas. ¡Oh, miren todos! Mi libro tiene palabras. ¡Mmm! Y mi libro tiene dibujos. ¿Ven? ¡Muchos dibujos! ¿De qué son los dibujos? ¡Vaya, son dibujos de animales! Mi libro es un libro de animales. ¡Mmm! Me pregunto qué animales habrá en este libro. ¡Oh! ¡Es un oso! ¡Un oso! ¡Como tú, osito! ¡Mmm! Aquí hay un dibujo de otro animal. ¿Qué es? ¡Es un perro! ¡Como tú, perrito! ¡Mmm! 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 ¡Miremos otra vez! ¡Oh! ¡Ay! ¡Increíble! ¡Es un conejito gracioso! ¡Igual que yo! ¡Maravilloso! ¡Me encanta mi libro! ¡Di adiós, Harry el conejito! ¡Adiós, conejitos! ¡Oh! ¡Hola, pequeños! Soy Harry el conejito. ¡Hey! Hoy quiero jugar al cucu con ustedes. ¿Listos? ¿Dónde está Harry? ¡Cucu! ¿Pueden verme? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me fui? ¡Cucu! ¡Ahí están! ¿Pueden verme? ¿A dónde me fui? ¡Cucu! ¡Ahí están! Este es mi juego favorito Me escondo en donde no puedan verme ¿Dónde estoy? Luego digo, ¡Cucu! ¡Ahí están! O quizás, cubra mi rostro ¿Pueden verme? ¿Dónde estoy? ¿A dónde me fui? ¡Cucu! Aún estoy aquí, solo oculté mi rostro ¡Ah! ¿A dónde me fui? ¡Cucu! Me gusta jugar al cucu ¡Cucu! ¡Cucu! Di adiós, Harry el conejito ¡Adiós, conejitos! ¡Cucu! Harry, es hora de acostarse ¡Oh, está bien, mami! Pronto iré a arroparte Muy bien Muy pronto me dormiré Me gusta la hora de dormir ¿Y saben por qué? Porque puedo acurrucarme bajo mi manta ¡Ja, ja, ja, ja! Adoro mi manta Es linda y calentita Mi manta tiene hermosos dibujos ¡Puedo jugar a esconderme bajo mi manta! ¡Los veo! ¡Ahí están! ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién apagó la luz? Estoy tan calentito y cómodo bajo mis manta Prepárate para tu beso de buenas noches, amor ¡Oh! Mamá coneja está viniendo Me esconderé bajo la manta ¡Nos vemos pronto! Di adiós, Harry el conejito ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, conejitos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, pequeños! Soy Harry el conejito ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Bien! ¿Qué es lo que quieres hacer hoy? ¿Quieres ir a trabajar? ¡Ja, ja, ja! Osito, tú no trabajas ¿Hacerme el desayuno? Osito Mamá y papá hacen eso Tú no Tú eres un osito de peluche Estás para jugar y acurrucarte conmigo Yo juego contigo de día Y nos acurrucamos juntos en la cama de noche Oye Hoy podemos salir a pasear Quiero que mis amigos te conozcan Sí Mis amigos también tienen osos de peluche Bailaremos todos juntos Y jugaremos juntos Y de noche Dormiremos todos juntos Di adiós, Harry el conejito Adiós, conejitos Hola, pequeños Soy Harry el conejito Miren Todos mis amigos están durmiendo juntos El osito quiere dormir al lado mío Para poder cobijarnos bajo las mantas Sí, aquí al lado mío El elefante amarillo se quedó dormido al lado del señor hipopótamo Pero como el elefante amarillo le roba la sábana todo el tiempo Puse a la jirafa al lado del señor hipopótamo Miren La jirafa alta está durmiendo a un lado del señor hipopótamo Y el elefante amarillo está al otro lado del señor hipopótamo ¿Qué haces, despierto, elefante amarillo? ¡Oh! ¡Oh! El señor hipopótamo ronca Bien Puedes dormir al lado mío Y del osito Pero no te robes las sábanas Genial La señora jirafa está durmiendo al lado del señor hipopótamo Y... El osito está durmiendo al lado mío Y el elefante amarillo está durmiendo al lado mío y del osito Di adiós, Harry el conejito Adiós, conejitos ¡Gracias por ver el video!